Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre el iRig Mic Video de IK Multimedia. El iRig Mic Video es un micrófono digital que facilita la captura de audio claro y de alta calidad. Como pueden escuchar mi voz está súper clara al frente y el ruido de ambiente se ha atenuado por mucho. Con este micrófono van a poder disfrutar de una señal sin ruido y limpia, gracias a los convertidores de 24 bits a 96 kHz. Este micrófono lo pueden utilizar tanto en exteriores como en interiores. Si lo van a utilizar en exteriores les recomiendo que le pongan el filtro cortavientos que viene incluido. iRig Mic Video es compatible con la más amplia gama de dispositivos, teléfonos inteligentes, tablets y cámaras DSLR. En este ejemplo les voy a demostrar qué tan sencillo es capturar audio utilizando mi iPhone X y la aplicación de GarageBand. Ya con el micrófono conectado al teléfono vamos a la aplicación de GarageBand y creamos una nueva canción. Creamos un nuevo track de audio. Vamos a donde dice más sonidos o more sounds y le damos en clean o limpio y voy a escoger la vista gráfica del track. Voy a desactivar el metrónomo, le voy a dar tap al botón de grabación y listo. Prueba. Prueba de sonido. Prueba de sonido. Grabación con iRig Mic Video de iK Multimedia. Después de terminar de grabar podemos compartir lo que grabamos, regresamos a la vista de canciones y seleccionamos la canción que queremos compartir. Como sólo tiene un track, obviamente sólo se va a compartir el track de audio que acabamos de grabar. Seleccionamos canción. Aquí escogemos la calidad del track o el tipo de archivo que queremos. Lo seleccionamos y luego escogemos a dónde lo enviamos y eso es todo. Si están interesados en adquirir este micrófono o cualquier artículo de iK Multimedia, lo pueden hacer en cualquier tienda domisol del país. Soy Dan Roca, gracias por sintonizar, nos vemos pronto.